Sonora es un rancho grande. Me acuerdo que me decían la Daisy. Tuve compañeros en la primaria y tuve compañeros en la secundaria que se veían afeminados y los agarracardían. El que no es foto es mariachi, y así es, pues, bien hermosina y en cada esquina hay foto. A quien le importa lo que yo diga, yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré. El que se sienta libre del pecado que pide la primera piel.